¿Cómo está Nati? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un aplauso grande para Nati de detalles. ¿Cómo andás? Pero bien. Se vino todo por los entretenimientos, las mujeres, las plazas, el ocio. Se vino las vacaciones encima. Sí, se vieron las vacaciones encima y estos días tan lindos de sol te dan lugar a pensar en bolso playero, capelina, todo lo que tiene que ver para ir a la pileta y a la playa. Y ya, aprontándonos para las vacaciones, la mayoría está programando las vacaciones. Ya que te está mirando fijamente un prócer del periodismo, ¿eh? Adolfo Argentino Golf, que tenemos el orgullo de tenerlo los fines de semana en Radio Bordelix, está atentamente viendo qué le va a regalar, vaya a saber a quién, ¿eh? Tal cual. Esto está espectacular para poder regalar a cualquier dama. Claro, con esto queda pipí cucú. Es algo que no falla, es un regalo que no falla porque a todas las mujeres nos gusta tomar sol, nos gusta ir a la pileta y también estos bolsos también se pueden usar para la tarde, para salir a comprar algo. La mujer que no quiere usar la cartera y quiere salir a sport con las ojotitas arregladas y con un lindo bolso también y lo puede usar para la playa y para andar a la tarde también. Bueno, qué lindo. Bueno, contanos un poquito. Vamos a empezar de tu mano derecha que ese tiene un sombrerito frutillita que está realmente muy lindo. Ay, es divino. A ver, combinanos el composé este y vendelo. Sí, ese es un bolsito de estilo rafia que tiene combinación con doraditos así de color, así brillitos con dorado, así plateado. Esa combinación está muy linda. Fucsia, rosadito. Es un fucsia muy lindo porque te da lugar a usarlo a la tarde también con unas lindas ojotitas y para ir a la pileta con mucho glamour o si no para ir a la playa, irte de vacaciones. Está muy lindo y además bien amplio. Por lo general las mujeres llevan un montón de cosas. Malas chicas que tienen chicos. Entonces siempre hay que llevar un SCR para la madre, otro para los chicos. Y siempre donde somos dos o tres mujeres tiene que ser bolso grande, totalmente. Qué lindo, ¿eh? Sí, además que ahí te tiene que entrar la toalla, la esterilla, alguna almohadita y los bronceadores. Todo tiene que ser bastante amplio. Muy bien. Sí, y haces juego con la capelina esa que tiene... Capelina de frutillitas. Sí, que tiene un lindo diseño con tela. Eso se puede sacar también y le podés poner otro. Porque si por ahí lo combinás con la ojota o lo combinás con otro bolso, le vas cambiando la cintita. Así que te da lugar a combinarlo. Aunque ahora no se usa mucho la combinación, pero queda muy lindo. Queda muy lindo y tienen muy lindo precio también. Muy bien, eso es lo importante. Que arrancamos para ponerle un mínimo y un máximo. 200 pesos. No, me estás tomando nada. De 200 pesos empiezan las capelinas. No, ¿tan barato? Sí, muy linda opción de regalito. Además, con esto queda súper bien y es súper necesario para todo. ¿Llegó una de estas a Bariloche, Vanessa, o no? O le está nevando encima. Bueno, esta que tenemos aquí en la izquierda, tiene tanta mala suerte que se va. Hacelo de parejito, ¿eh? Gracias. Este bolso viene súper completo. Sale 700 pesos, ella te trae la esterilla y te trae la almohadita. Es un bolso súper completo. Ella trae todo, así que para lo único que tenés que comprarte el bolso es para rellenarlo con lo que vas a llevar para ese día. Pero después ya traen incluido la esterilla y la almohadita. Esa es una linda opción de regalo. Lo buscaron mucho ahora para el Día de la Madre. Qué capeola, ya te vas. Y ya tenés que ir pensando en los regalos de fin de año. Esta es una muy buena opción. Vos vas a la playa. ¿Qué hacés con la esterilla una vez que la usaste? Podías ponerla adentro, porque te llena de arena todo el interior. Vos adentro llevás el sanguchito en el tupper para el nene, la Coca-Cola y por qué no algún papel higiénico que el nene le da ganas. Que llevas todas las cositas que llevas y la esterilla una vez que la usaste. ¿Dónde la metés? Bueno, pero hasta que llega el baúl del auto vos te quemaste las patitas, te llegaste a la saco, la cota. ¿Qué hacés con la esterilla? Los fabricantes ya piensan en eso. Tiene el bolsillo de adelante. Afuera, que tiene la arena afuera. Sí, que tiene todo que es con plástico, así que se puede mojar tranquilamente. Ahí está. Así que no se mezcla con lo que tenemos adentro del bolso, que es súper importante. Si llevamos comida o llevamos algo que no queremos que se llene de arena, tenemos la opción de ese bolsito. Es súper práctico. Ya piensan en todo. La arena es hermosa para la plaza, pero es odiosa para el interior de la casa. Y hacemos composé con esta hermosa capelina. Esta, que es de ala corta y que tiene ese trenzado arriba con botoncito, lindos adornos. Sí, es más campestre. Tal cual. Ahí está. Sí. Vengo para este lado. Así vamos de menor a más. ¿Es para usted, Horacio? ¿Cómo? ¿Es para usted? No. ¿Le parece? Me lo pongo, ¿no? Y a ese le podés cambiar la cinta y es unisex. ¿Este es medio unisex, no? Sí, es unisex. Este es unisex. Se cambia la cinta y listo. Un Indiana Moglia, una cosa. Sí. ¿Cómo Antonio Rivas? Empecemos por acá, por favor. Ah, y ese bolsito es espectacular porque tiene varias combinaciones. Tiene linda combinación de colores, entre los dorados, los fucsias, los rosas, entre los colores pasteles. Ese pasito que tiene. Es muy lindo para combinarlo. Además, con las mallas hay que usar mucho color. Mucho color. No, y además tenemos para hombre también, ojo. ¿Me lo podés deletirar, por favor? No, pero muchos hombres te van a buscar, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto, sí. Se quieren proteger del sol también. ¿Cómo estás, tu pequeño bebé? Y el calor también. ¿Qué tipo de capelina? Yo porto más el calor con las capelinas. ¿Qué tipo de capelina tengo? Un pistolero frisno, parece. ¿Qué tengo en mi cabeza? En mi cabeza. No como nada. Pará, sí, adelante, por favor. Momento, déjenme hablar a la que sabe. Sí, no, no. Esa capelina también es un poquito más ancha, la ala. Pero esa también, esa también se da lugar a ponerle otra cinta y se puede combinar con varios colores. Y también es unisex, ojo, porque... ¿Viste? ¿Te queda bien, Horacio? No, te queda bárbara. Escuchame, éramos tan... Muy bien. Bárbara, bárbaro. No es tan bárbaro. ¿Qué más tenemos ahí? Y tengo... Estoy muy identificado con todo lo de Dama, entonces veo bárbaro. Ah, sí, por supuesto. Es bárbaro. Y esta es del Vaticano, ya que estuvimos hablando del Papa hoy. Quedamos bien con José con todo, quedamos bien con la Santa Eucaristía y la Madre de Calcuta. Ay, no, ese bolsito está espectacular porque tiene muchos pompones de colores, adelante tiene dibujos, está muy linda la combinación porque lo puede usar con todas las mallas y tiene las tiritas de similcuero también, así que está muy lindo y práctico para andar a la tarde también. Muy bien. Y la capelina tiene todo un diseño arriba que tiene todo como un collercito de caracoles, así que está muy lindo. Ahí la muestro. Porque hay mujeres que les encanta este tipo de dormito, lo buscan mucho para regalar. Me quedo entre esa y la de frutillitas. Ah, la de frutillitas, sí. Porque la otra sala compré yo. Los accesorios entran de todos lados y quedan muy lindos, también en las capelinas traen muchos accesorios. Así que desde 200 mangos en otras... De 200 pesos y los bolsitos también tenemos desde 400 pesos en adelante. Esto por lo general entra en los 600 pesos porque son los más completos, más combinables, pero tenemos desde 400 pesos. Un aplauso grande para Nati, en detalle, se báte lo como. En tres cuotas el mismo precio en nuestra cuenta corriente y los fines de semana en plan 3, 6 y 12. Gracias, Nati. Todo el mismo precio. ¿Viene la cartera para este sorteo? Pero por supuesto. No, no, si noviembre viene con todo, noviembre con todo.